Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden alto y no les puedo dar Que me piden alto y no les puedo dar Pero sé luchar y sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida detener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden alto y no les puedo dar Que me piden alto y no les puedo dar Pero sé luchar y sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida detener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré La música que nunca pasa de moda Las cumbias que todo mundo bailan Con el combo loco Que vida tan dura para esta pobreza Con el combo loco